¿Cuál es la razón para que determinadas denuncias urbanísticas prosperen y otras no? Esa era la pregunta que se hacía Sofía Aro, la propietaria de un ático ilegal en San Lorenzo, que la Consejería de Fomento acaba de demoler. Desde su azotea mostraba a las cámaras de Cablemel Televisión la existencia de construcciones similares a la suya, también construidas fuera de la legalidad, contra las que la Administración no había tomado medidas. ¿Por qué sólo me ha tocado a mí? Cuestionaba. Para el decano del Colegio de Arquitectos, todo parece depender, dice, de la identidad del que denuncia para que los expedientes prosperen o se queden guardados en un cajón. El colegio denunció como 40 o 50 construcciones por encima de la altura que son los áticos estos años. Y lo metieron en un cajón. Lo metieron en un cajón. 40 o 50 denuncias de estos. Lo metieron en un cajón. No hicieron caso. Yo creo que depende de quién lo denuncie. O sea, da la sensación de que a lo mejor lo denuncia uno que es amigo de alguien y entonces en ese momento actúan. Eso no quiere decir que no sea ilegal. O sea, ilegal es... El problema es que con unos actúan y con otros no actúan. El hecho de que una denuncia de irregularidad urbanística prescriba Matizar Herrera no implica que la construcción sea considerada legal. Solo que se entiende que la Administración, al dejar transcurrir el tiempo, ha consentido la situación y se encuentra entonces imposibilitada para derribar este tipo de edificaciones fuera de la ley.